El Gobierno ha entrado de lleno en esta legislatura en el tercer Consejo de Ministros. Ha aprobado una batería de medidas que lleva negociando una semana con el Partido Socialista. ¿Para qué? El objetivo es recaudar unos 7.500 millones y cumplir así con las exigencias de Bruselas. ¿De dónde va a salir todo este dinero? Pues la mayor parte, unos 4.700 millones de los impuestos, subidas en sociedades y los impuestos especiales. El Gobierno también quiere recaudar 1.500 millones más de la lucha contra el fraude fiscal. Y ahorrarse otros 1.000 millones por la vía del gasto. Pero no solo eso, el Gobierno también ha aprovechado el Consejo de Ministros para aprobar la subida del 8% del SMI. Es una de las exigencias que le puso el PSOE para apoyar los objetivos de déficit. Además, va a subir las bases máximas y mínimas de cotización para recaudar 400 millones e intentar tapar así parte del agujero de la seguridad social. Estas medidas llegarán a Bruselas la semana que viene y el 15 de diciembre llegarán al Parlamento. Veremos a ver si salen adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!